Con el objetivo de brindar y generar una cultura de bienestar, mejorar la experiencia de vida emocional, mental y física entre sus colaboradores y familia, el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle aperturó el programa Vivir Sanamente. Programas que vamos a tener actividades físicas, programas de bienestar psicosocial, muchas actividades que se han vinculado hoy y todos estos días en beneficio de nuestros colaboradores. La apuesta del plan de bienestar de la institución contempla cuatro ejes, el bienestar físico, emocional, profesional y social. Con estos ejes pretendemos que nuestros funcionarios reciban un bienestar integral, cada uno de ellos va a ser desarrollado con diferentes actividades que nos proporcionarán herramientas para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Es muy importante contar y disfrutar de estos espacios y de estos programas, ya que nosotros como profesionales en la salud mental, estamos al servicio de la salud mental. Por tal razón es muy importante adherirnos a esta propuesta, disfrutarla y hacerla a nuestro beneficio. Nos va a traer grandes beneficios a toda la comunidad hospitalaria, en toda la parte emocional, en toda la parte mental, en la parte física y en la parte obviamente profesional, que va a redundar en todo el cumplimiento de los objetivos institucionales. Vivir Sanamente les permitirá a los colaboradores participar de espacios para aprender sobre nutrición, estilos de vida, salud. Además tendrán actividades deportivas, así como encuentros y charlas que les permitirán adquirir herramientas para mejorar el manejo de las emociones. Estudiantes de las instituciones educativas del Valle del Cauca fortalecen sus competencias de diálogo, investigación y generación de ideas para avanzar en la consolidación de sus proyectos, gracias a las capacitaciones que han recibido en el marco del programa internacional TED-Ed. Estamos celebrando la clausura de nuestro exitoso programa de charlas de estudiantes TED-Ed, que desarrollamos en tres instituciones educativas, Guacarí, Ginebra y La Unión. En total hemos entregado los certificados a 120 estudiantes y 15 docentes que participaron de este hermoso proceso. Durante tres meses los 120 estudiantes y 15 docentes participaron en seminarios para fortalecer sus conocimientos. Cada charla de estudiantes TED-Ed es una oportunidad para inspirar, motivar y empoderar a nuestros jóvenes. Nos emociona ver cómo sus ideas cobran vida y generan un impacto real en quienes los escuchan. Estamos convencidos que son ellos quienes construyen el futuro y queremos brindarles las mejores oportunidades para que lo hagan. Estamos muy orgullosos de formar parte del proyecto pionero TED. Gracias a este proyecto nosotros como educandos hemos sabido expresar mejor nuestras ideas de una forma clara y concisa. Esta es la primera vez que se realizan estas capacitaciones con estudiantes de instituciones educativas públicas de todos los grados. Con el propósito de construir diálogos participativos entre ciudadanos, ciudadanas y profesionales de la comunicación, la gobernación del Valle del Cauca a través del Instituto Departamental de Bellas Artes inició el diplomado de expresión oral y corporal para una comunicación asertiva con 40 periodistas del departamento. Este diplomado tiene dos objetivos. Uno es que nuestros periodistas y nuestros comunicadores adquieran unas herramientas técnicas y prácticas en precisamente el manejo del cuerpo y de la voz. Y por el otro lado nos interesa que ellos puedan hacer una inmersión en los procesos creativos de nuestros artistas. El objetivo es ampliar la experiencia de los comunicadores sociales con el fin de fortalecer sus discursos y narrativas de acuerdo a los nuevos medios o herramientas. La expresión oral y corporal nos hace mucha falta a los periodistas. Es decir, yo por ejemplo soy muy espontánea y muy natural. Generalmente hago lo que me sale, lo que me fluye, entonces no pienso mucho qué debo hacer con las manos o el gesto de pronto. No sé, creo que aquí me van a ayudar a pulir. Como comunicadores sociales o como periodistas nos interesa estarnos capacitando día a día e ir creciendo en lo que hacemos. Decirle a la gobernación que muchas gracias por darnos esa oportunidad a los periodistas de los medios de comunicación del Valle del Cauca y que puede hacer posible que nosotros estemos en esta clase de talleres que lo que busca es que nosotros tengamos un desarrollo mejor en nuestra profesión. Un total de 810 hidratantes, 256 recuperantes y 250 proteínas, así como suplementos nutricionales recibieron deportistas de 16 ligas deportivas del departamento para su preparación hacia los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023. Hace parte de ese compromiso que tiene la gobernación del Valle en cabeza de la doctora Clara Luz Roldán, pero además del trabajo que hemos venido realizando desde Indervalle con las ligas deportivas, los entrenadores, metodólogos y todo el equipo biomédico que los acompaña. Tenemos grandes resultados que han venido demostrando que la preparación va por buen camino. Un total de 10 ligas del deporte convencional y 6 ligas del deporte paralímpico fueron beneficiadas con estos insumos para el fortalecimiento nutricional de los atletas Valle Oro Puro. La proteína, el hidratante, el recuperante pues va muy bien con el trabajo que nosotros hacemos diariamente porque el desgaste energético y el desgaste físico es mucho mayor al de un entrenamiento normal porque nosotros hacemos entre dos o tres entrenamientos en el día. Nos sentimos muy agradecidos, respaldados y que sabemos nuestro compromiso como deportistas y tener estas ayudas nos ayudan a entender cuál es el compromiso de todos, tanto de ellos como administrativos y nosotros como deportistas. Entonces es muy bonito pues ver que hay una cohesión de grupo para un solo objetivo que es el bicampeonato de Juegos Nacionales. Para la realización de esta entrega los deportistas recibieron una valoración de las nutricionistas de Indervalle, quienes precisaron qué suplementos se debe entregar a cada atleta dependiendo de sus necesidades. Yo solo paso por la cebra y cuando el semáforo me lo permite. Yo respeto las señales de tránsito, respeto la vida. Yo no arrojo ese papel a la calle, lo guardo hasta encontrar una caneca de basura. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.